El estudio que vamos a ver esta tarde, en mi caso, no tuvimos mucho de lo que vamos a hablar. Fue a través de leer libros y empezar a preguntar con hermanos que llegué a conclusiones en cuanto a cómo desarrollar un noviazgo, pero especialmente estudiando el libro de Proverbios. En esta tarde vamos a ver algunos de los principios que nos ayudarán a entender la diferencia entre la amistad y el noviazgo. Hay bastante material aquí, voy a intentar ir rápido, pero ir tomando notas y guardar esta información porque quiero que realmente sea para vuestro futuro y para vuestro propio bien. Le hemos llamado Tiempo de Amar, los principios bíblicos sobre el noviazgo. Y vamos a verlo en la Escritura. En Génesis capítulo 24 hay una historia que es realmente interesantísima. Una novia para Isaac. Génesis capítulo 24, si tenéis vuestra Biblia, podéis leerlo ahí, vamos a verlo. No todo el capítulo, pero me gustaría que pudieras tomar tiempo para meditar aquí en las Escrituras, en Génesis capítulo 24. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro te ruego, para que yo beba, y ella respondere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y voy a parar ahí la lectura. Cuando leemos la historia de amor de Isaac y Rebeca, nos encontramos con algo realmente asombroso que tal vez a ninguno de nosotros nos gustaría. No fue el típico amor a primera vista. No fue la típica historia de novelas, de películas de amor que vemos aquí en Europa. Fue una situación totalmente diferente. Para poder resumir la lectura fue esta. Abraham tenía un siervo y Abraham tenía un hijo y este hijo ya necesitaba una esposa. Así que Abraham habló con su siervo y le dijo, quiero que vayas a la tierra de donde yo salí, no quiero que busques una mujer aquí donde vivimos, porque estas mujeres son impías, pero quiero que vayas a donde yo salí y busques una novia, una esposa para mi hijo. Qué responsabilidad, ¿no? Es como si ahora le dijera a Dania, el hermano de Rebeca, Dania, vete a buscar una novia para tu hermana, o un novio para tu hermana. Qué jaleo sería eso. Pues así tenía esa responsabilidad este siervo, encontrar novia para el hijo de Abraham. Y aún lo hizo más difícil, porque ¿a quién escoges? ¿A la más guapa? ¿A la más fea? ¿A la más gorda? ¿A la más alta? ¿A la más baja? Él hizo una prueba y dijo, señor, yo voy a pedir que tú me guíes. Y lo que voy a hacer, me voy a sentar ahí al lado del pozo, cuando las jóvenes, las chicas vengan para dar de beber a los camellos y a sacar agua, yo voy a preguntar a alguien que me dé agua. Y si ella responde, también te daré a tus camellos, esa es la chica. Qué divertido, ¿verdad? ¿Os gustaría que ese hubiera sido el inicio de vuestra historia de amor? No respondáis. Yo tenía un amigo, se llamaba Byung Kong Kim. Byung Kong Kim, como sabéis, no era de Murcia ni Barcelona, era de Corea. Byung Kong Kim. Tenía cara coreana, o sea, a mí siempre los coreanos me han parecido todos iguales, pero Byung Kong Kim era diferente. Él siempre estaba alegre, siempre estaba distraído, siempre estaba con ánimo, venía a las clases del seminario teológico, siempre con ánimo. Y este día, en una mañana, entró muy, muy triste, muy apagado. Yo le pregunté a Kim, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Y Kim me dijo, me voy a casar. Y yo le dije, pero Kim, eso no son malas noticias, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan apagado? Si te vas a casar, deberías estar feliz. Y me dijo, es que no conozco a la chica. ¿Qué? Mis padres han escogido una mujer para mí y me voy a casar con alguien que no conozco. Este verano tengo que ir a Corea, él era de Seúl, y ahí me casaré. Ahora, esto es la tradición que los coreanos, las familias coreanas siguen. Los padres escogen a una chica para el mancebo, para el muchacho. Las cogen los padres y determinan casarse. Al cabo de dos semanas, Kim vino con una cara más sonriente, había pasado dos semanas en el valle de la amargura y la valle de la tristeza, y vino feliz de la vida. Y digo, bueno, Kim, ¿qué pasa? ¿Ya no te vas a casar que te veo tan feliz? Y dice, no, no, me voy a casar. Mis padres escogieron la chica, pero me han enviado una foto. Y guau, es guapa. Así que ahí le curó todos los males. Pero a veces tenemos ideas un poco cambiadas nosotros de qué es o cómo debemos iniciar. En estas cosas que vemos en cuanto al siervo, el siervo obedeció las instrucciones de su señor. La obediencia fue una clave en toda esta historia. El siervo oró. Y esta es la otra clave que vemos. El siervo estaba diciendo, señor, guíame a hacer tu voluntad. Dejó también que la providencia de Dios le guiara. Hizo una prueba, ¿verdad? No solo esto, el siervo observó. Buscó actitudes de carácter en la chica a través de una prueba de servicio y amabilidad. El siervo tuvo en cuenta la opinión de los padres de ella. No lo hemos leído, pero cuando el siervo vio a esta chica, una chica guapa, dijo, wow, esta es una chica guapa, voy a acercarme a ella. Le dijo, dame de beber. Y la chica dijo, también daré de beber a tus camellos. Dijo, wow, esta es la chica. Pero vamos a ver qué opinan sus padres. Y la historia nos relata como él fue a casa de Rebeca y habló con los padres de Rebeca y los padres estaban de acuerdo. Y por último, el siervo dio dones y privilegios a las muchachas. Y chicas, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Cuando llega a ese punto tan bonito donde hay regalos ahí. Pero estos puntos nos dan claves para nosotros mismos. ¿Cuándo debemos empezar a orar por nuestras mujeres? La primera pregunta que hacemos, ¿sabes cuál es la respuesta? Ya. De hecho, tenías que haber empezado ayer. Y yo cuando mis hijos nacieron ya empecé a orar por las esposas de ellos en el futuro, o por el esposo, en el caso de Ana. Porque el matrimonio es una decisión muy importante. Después de la conversión es la segunda decisión más importante. Por lo tanto, debemos obedecer las instrucciones del Señor en su palabra. Debemos también orar, debemos buscar al Señor, debemos dejar que la providencia nos guíe. Uno de los poemas más bonitos de amor que he leído, más o menos decía que hay tantos mundos, tantos países, tantos pueblos, y tantos lugares. Y sin embargo, tú y yo nos encontramos en un lugar, en un país, en un momento específico. La providencia de Dios nos va a guiar a la persona indicada en el tiempo indicado. También hay que observar, y eso es otra lección que aprendemos ya desde el principio. Chicos, observar a las chicas. Chicas, observar a los chicos. La manera que un chico trata a su madre es como te tratará a ti. Es así. Y la manera que una chica trata a su padre es como te tratará a ti. Por lo tanto, observar. También, manteneros en atención a la opinión de vuestros padres. Ellos quieren el bien para vosotros. En el caso nuestro, cuando Rosa y yo empezamos a salir como amigos especiales, o como amigos y algo más, o como amigos, los padres de ella se dieron cuenta que no era el momento. Yo tenía 14 años y era un mocoso, así que sus padres me dijeron, no es el momento, vais ahora a esperar. Y lo hicimos. Obedecimos a nuestros padres hasta que yo tuve que ir al ejército, estuve en las fuerzas especiales y entonces ya me hice un hombre ahí y cuando volví con mi traje y uniforme militar, creo que mis suegros dijeron, vale, ahora ya sí que es un hombre, tiene 18 años y me dieron permiso para empezar nuestro noviazgo con Rosa. Pero la obediencia fue clave para que hoy nuestros padres, nuestros suegros realmente haya una buena relación y una relación y una relación de aprecio. Y por último, los dones y privilegios que van a venir es importante. Nos da esto una tipología espiritual. Fijaros que cada historia en la Biblia tiene una verdad espiritual detrás. La verdad espiritual en cuanto a el siervo es que Dios, el Padre, envió al Espíritu Santo para buscar una novia para su hijo. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y el Padre envió al Espíritu Santo como siervo para buscar a todos los creyentes. Vemos eso. Vemos también que al encontrarle le dio dones como arras de su futura boda con su hijo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo ese don, esas arras que el Señor nos ha dado. Así que Isaac es tipo de Cristo y Rebeca es tipo de la iglesia. Esto es importante que lo entendamos porque el matrimonio representa una verdad espiritual, el amor de Cristo hacia su iglesia. Tenemos que decir que el matrimonio es sagrado. Dios quiere que a través de la familia, a través del matrimonio, se muestre el amor de Dios hacia sus hijos, hacia los redimidos del Señor. ¿Bien? Ahora, id apuntando cositas si tenéis preguntas, después podremos tener un tiempo de preguntas. Hablando de preguntas, debemos hacernos estas preguntas cuando conozcamos a un chico. ¿Es la persona que Dios ha preparado para mí? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Es realmente la persona que Dios ha preparado para mí? Otra pregunta, ¿soy yo la persona que Dios ha preparado para ella o para él? Otra pregunta, ¿me gustaría que él o que ella fuera el padre, la madre de mis hijos? Esta es una pregunta importante, ¿va a ser este el hombre que va a enseñar a mis hijos cómo ir en los caminos del Señor? ¿Es esta la mujer que se va a convertir en la madre de mis hijos? Las señoritas deben preguntarse, ¿es el hombre a quien yo me sometería totalmente? La Biblia dice cuatro veces que la mujer debe estar sometida a su marido. Chicas, no son malas noticias, es lo que la Biblia enseña, la mujer debe estar sometida porque es parte de la protección. Pero la Biblia también dice que el marido debe amar a su mujer. Los varones, debéis preguntaros, ¿es la mujer con quien yo compartiría todo lo que tengo, todo lo que soy, sin reserva alguna? Efesios 5, 25, nos lo recuerda como los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Es entre